Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que lo más importante que ganamos, que gracias a Dios pudimos terminar con una victoria en casa, que la gente se lo merece, nosotros no lo merecíamos. No termina el dar mal, pero bueno, ya esto ya termina. Pensar en el semestre que viene y seguramente venir con la convicción y la certeza de que no tiene que ser igual que este semestre. Y el objetivo de hoy, que era sumar esos tres puntos, se cumplió. Sí, obviamente, porque nos sirve para el semestre que viene, nos sirve porque vamos a estar muy complicados, estamos complicados igual. Pero como te dije recién, es venir con la mentalidad distinta, con una mentalidad ganadora, una mentalidad con ganas de trabajar. Porque sin duda este semestre las cosas no fueron del todo buenas y el trabajo seguramente del grupo estuvo flaqueza. Así que ojalá sea el semestre que viene, que entremos a los ocho y hagamos un buen papel. Sí, son goles que en sí serían para tres puntos, pero grupalmente la verdad que no estuvimos a la altura de las circunstancias, no hicimos un buen papel, nos faltó muchísimo y las expectativas eran muy altas. Y la verdad que fue una decepción, tanto para la gente como para nosotros mismos, que terminamos en una situación muy complicada.